Mi nombre es Ñorvi Rivera Guerra, activista de los derechos humanos. Estoy enfermo, mi patología es hipertiroidismo. Hace cuatro meses que no llega el medicamento que es para compensarme, que se llama metimazol. He acudido a todas las instituciones farmacéuticas y nadie me ha dado respuesta. Quisiera denunciarle a los organismos de derechos humanos, a los hombres y mujeres de buena voluntad, a la comunidad internacional sobre las violaciones fragantes de nosotros los que estamos enfermos en Cuba. Es vital para mí ese medicamento porque me puede traer serios problemas a mi salud. Pido ayuda a los hombres y mujeres de buena voluntad que se solidaricen con mi enfermedad, ya que este medicamento metimazol lo necesito porque es beneficioso para mi salud, porque sin él puedo perder mi vida. Mi dirección es 7 Sur, entre 4 y 5 Este, Cuba, Guantánamo. El número de la casa es 1104. Si algunas personas de buena voluntad se solidarizan con este medicamento y me lo pudieran hacer llegar, estaría muy agradecido.